Miguel Ángel 5 años, mira cómo va corriendo Miguel ¡Ven para acá, Miguel Ángel! ¡Madre mía, no vaya! Muy, muy activo, ¿no? Agotar a cualquier persona Mónica y Vanessa ¡Va, bueno, me voy! ¡Hijo de puta, el niño! Desde que se levantan hasta que se acuestan y están las dos peleando ¡Ami! ¡Ami! ¿Qué haces? ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! Este es el avión más tranquila, ¿eh? Que Miguel Yo no sé qué hace ya ¡Hijo de puta! ¡Pon la cara, niño! Yo no sé qué hace ya ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¿Qué es? ¡Toma! ¡Lo guantado que mete, eh! ¡Para de pico! ¡Opcia! Mano larga, ¿eh? Y mal hablado ¡Me encanta, me encanta! ¡Miguel ya vale! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por qué eres así, Miguel! No tienen que decir con nosotros tenemos que hacer esto porque así no podemos... Oye, ese cuadro me perturba un poco, ¿eh? Que esa la vea tu hijo, ¿eh? No, a la casa Cuando tú te canses, Marisa Quiero miedo ¡Qué cabrón! ¡Me encanta! ¡Niño cabroncete! ¡I like, tío! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Chiquillo, ven aquí! Se mete debajo de la cama A mí me gustaba meterme debajo de la cama ¡Esconderme ahí! ¡Tonta! Sí, soy muy tonta, yo... ¡Tonta! ¡Venga acá! ¡Ven aquí como la corretea! ¡Ven aquí como la corretea! ¡Ven aquí de la mesa! ¡No, no, no! ¡Ya ven aquí de la cama, ¿eh? ¡Llegad! Somos la familia de Cárdenas Carrasco ¡Miguel! Y tenemos tres niños ¡Hostia, dejé de la frontera, de Cádiz! ¡Bien! Mónica, de 11 años Vanessa, de 10 Y Miguel Ángel, de 5 ¡Venga, hijo, ven! ¡Toma la pata que le ha dado en la cabeza! ¡Sin querer! ¡Sin querer, Mónica! La que le ha dado... Escúchame, las hermanas están hasta el potorro, ¿eh? ¡Toma! Y hemos pedido ayuda a Super Nani porque tenemos unos niños un tanto inquietos que no se controlan ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡La pata que mete, eh! Mónica tiene 11 años ¡Mónica Carrasco! Mujer de mi vida, es que ese cuadro te lo han dibujado con el culo y encima me perturba, tío Es una niña buena Una niña buena, lo que pasa es que vamos a ver un poquito egoísta un poquito suya ¿Por qué? Se comparten ¡Vanessa tiene 10... Mónica no quiere dejar nada 10 años Vanessa también es una niña buena pero Vanessa el problema que tiene es que tiene mucho carácter Mónica egoísta Vanessa, que es la de naranja Carácter Todas las mujeres tienen carácter ¡Mónica! 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 La verdad que han chocado bastante siempre vamos, nunca han sido... se han ido muy bien ¿Se quedó buqueado? ¿Se ha buqueado? ¿Estoy en directo? ¿Se me ha caído? ¿Hola? ¿Buenas tardes? ¿Me funciona directo? ¿Sí, no? ¿Qué va a poder ser buqueado? A un segundo que reinicio el capítulo No podemos controlar ¡Cuidado! Pero es que el capítulo no está defectuoso si no lloro, ¿eh? Es que no sé por dónde lo habíamos dejado ¿Qué minuto? Es que el clan no lo estáis viendo vosotros ¿Van aquí? Más o menos, ¿no? Niña buena Pero Vanessa el problema que tiene es que tiene mucho carácter ¡Mónica! ¡Mónica! La verdad que... ...han chocado bastante siempre vamos, nunca han sido... se han ido muy bien ¡Eso para mí! ¡Eso para mí! ¿Y ahora? ¡A mí! ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Qué ropa de la madre! Vamos a dormir Pues nada, Miguel Ángel tiene 5 años y todavía duerme con nosotros en la cama le tenemos la cuna ¿Por qué es un bebé? ¿Una con 5 años? Donde él solamente quiere dormir pero cuando se da cuenta que está en la cuna vuelve a dormir con nosotros en medio ¿Qué va? Buenas noches, ¿ahí? ¡Ay, pero es un bebé! Me gustaría conseguir con él que durmiera en su cuarto y ya... ¡Plan de Cindy por ese plan durante tres mesecitos! De verdad que estos niños hacen que mi utero sea infertil La rubia lo que quiere es intimar con el marido y se quiere quitar del medio del niño su objetivo es que duerma solo que dura más solo Es un niño muy inquieto es muy movido me llevo todo el día detrás de él Miguel, no me hagas corretea, ¿eh? ¡Vale! ¡Miguel Ángel! ¿Vale? ¡Vale! ¡Qué herida tiene el niño, tío! ¡Me encanta, eh! ¿Te sientes en el sofá, Miguel? ¡Dios mírame de mi corazón! ¡No suerte que te escapa! ¡No suerte! ¡Adiós, no suerte! ¡Mira! ¡Oh, la ha saltado! ¡Era como corriendo! ¡Yo eres padre atrás! ¡Dios mírame! ¡Que me la agarra! ¡Uy, uy, uy! ¡Siéntate! No sé Está pixarado pero me da miedo No se sienta Entonces no puedo castigarlo tampoco ¡Miguel Ángel! Ven aquí Yo te he castigado en la salita y te quedas en la salita ¡Siéntate ahí! ¡Toma! Cuando se enfada te agrede te agrede te tira lo que sea entonces lo que tenga en la mano y eso pues no ¡¿Dios mírame! Le ha tirado le ha tirado un un trozo plástico, ¿no? ¿Quién me ha castigado? ¿Quién me ha castigado? ¿Por qué? ¿Tú me ha castigado? ¿Qué me va a hacer? ¡Toma! ¡Ostia! El niño el padrino, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! La que le ha metido el padre ¿Con qué cara de maldad? ¿Quién me ha castigado? ¿Tú me has castigado? ¡Toma! ¿Quién me ha castigado? ¿Tú me has castigado? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué me va a hacer? ¡Toma! Hace poco tiempo está insultando bastante ¡Mi ídolo! A mí no me puedes pegar ¿Quién me deja? ¡Cabrón! ¿Cabrón a la de eso? ¡Cabrón a la de eso! ¡Cabrón a la de eso! ¡Puta madre! ¡Oh, no, no! ¿Qué le pasa a este capítulo? ¡Cabrón! ¡Me cago un tupulo! ¡Puta madre! ¡Me cago un tupulo! ¡Eso es de la puta! ¿Cómo ha dicho? Puede empezar diciendo... ¡Idiota! Y puede acabar diciendo... ¡Hija de puta! ¿Qué ha dicho? Escuchad de vosotros, cerdos, no me engañéis. Te voy a matar. ¿Te voy a matar? Y unas cosas ya muy agresivas, ¿no? ¿Qué le ha dicho eso? ¡Hija de puta! Y la madre... ¡Oh! ¿A que te doy una paliza? ¿A que te doy una paliza? Yo no sé qué hace ya. Y cómo actúa. Este niño... ...en el instituto... ...tiene que dar de 8 en la clase. En primaria. ¡Madre mía la de 8 que tiene que dar! ¡Uy! ¡Lulopata que le ha dado la hermana! ¿A papá le pega? ¡Toma, al padre! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¿Quieres dejar a tu padre ya? Está un poquillo agobiado. Las continuas peleas, las continuas carreras... Anda, que le doy yo a ese a mi padre... ...y me la devuelve por 4. Las continuas chillíos, todas esas cosas... Pero es un monito, me hace gracia, es un monito. Hombre, es un agobio continuo y un estrés continuo. ¡Eh, eh, eh! ¡Toma, la hermana! ¿Por qué pega tanto? Este niño está loco. Esto hay que solucionarlo. Pues a la hermana le saca el doble de cuerpo, le puede meter una hostia, la verdad. Así no se puede quedar. Te quiero decir eso. ¡Hijo de puta! ¡Uy! Por favor. Mira a Miguel Ángel. ¡Hijo de puta! ¡Miguel Ángel! Esto no se le dice a papá. ¡No, suena bien! ¡Miguel Ángel se ríe! ¿Por qué le quieres hacer tu daño, papá? ¿El ganador no se toca hoy? ¿Por qué no? Porque no tiene batería, lo tengo que cargar. Vale. Aquí hemos visto que hay un poco de corte y no hemos visto cómo llega la supernanny, la mujer. A la casa. Y posiblemente es porque el capítulo entero en este haya fragmentos, pero bueno, aún así dura el capítulo treinta y pico minutos. Habrá pocos cortes. Pero bueno, la tía esta supuestamente acaba de llegar a la casa y está observando. Veamos. Dame el ordenador. Que ahora no se coge el ordenador. ¿Ha cogido el iPad? Ahora no se coge. ¿No ves el iPad más grande que mi cabeza? Coge el ordenador. Ahora no se coge. Toma el guantazo. Toma. A mí no me pegue, ¿eh? Se ha enfadado, ha empezado a tirar la silla. ¡Oh, Dios! ¿Y qué? Se inicia la persecución, ¿eh? Atento. ¡No te doy el ordenador! ¿Miguero me ha dado corretear? Hay niños corriendo por el jardín, tú. ¿Dónde está este niño? ¿Dónde está este niño? ¡Miguel Ángel! ¿Ha ido para allá? Oye, vaya casa más grande, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y mira al niño. ¿Dónde está Miguel? Mira a Miguel, ¿dónde está? Miguel, por favor. Mira a Miguel, esa tontería, hombre. No me muerda. Ah, no me muerde, le muerde los dedos. ¿Qué? Miguel Ángel. ¿Qué? ¿No te voy a dar el ordenador? Ahora te vas a quedar sentadito sin moverte. El sillón no te mueve. Sí, sí. Un mojón pa' ti. Ya verás tú lo que va a tardar, Miguel. No hay ordenador. Lo siento, pero no hay ordenador. Yo, 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 yo. No, no, no. Odio que no tiene comida, ¿eh? ¡Miguel! ¡Que te sientas en el sofá! ¡Miguel! Lo hemos castigado, le hemos dicho que no se moviera el sofá. Y evidentemente no se queda. Porque es como yo, tú me dices que es lo prohibido, voy y me lo paso por el forro de los cojones y lo hago. ¿Qué tal castigo? Y entonces, pues nada, él corriendo pa' arriba, pa' abajo, pa' las camas, pa' un dormitorio, pa' lo otro, nos ha tenido detrás de él. Miguel, ¿qué te sientes? ¿Qué te sientes en la cabeza? A ver, te tiras todo en la cabeza. Te vas a tirar eso en la cabeza. ¿Qué es? ¿Una bola? Te me haces daño. ¿Tú me quieres hacer daño? No te lo voy a dejar, Miguel, porque no es corazón. Dios, el niño, qué buena puntería tiene. ¿Cómo has rebotado tú? ¿Cómo has rebotado? Es que te sientes. No, no, el niño es Michael Jordan, hermano, no me jodas, ¿eh? Menuda izquierda tiene, ¿eh? Mira cómo rebota, ¿eh? No me vayas a tirar eso en la cabeza. Te me haces daño. El niño te lo ha avisado, ¿eh? El niño te lo ha avisado que te lo iba a tirar. ¿Tú me quieres hacer daño? No te lo voy a dejar, Miguel, porque no es corazón. ¿Qué ha pasado, eh? Me has hecho daño, ¿eh? Me has hecho daño, ¿y Miguel? Y el padre se ríe. Y el padre se ríe. Que me haces daño. Y el padre se ríe. No te lo voy a dejar, Miguel, porque no es corazón. ¿Qué ha pasado, eh? Me has hecho daño. Mira el padre. ¿Qué ha pasado, eh? Me has hecho daño, ¿y Miguel? El padre se parte la boya. ¿Ya me has estado castigado, Quillo? No, ya está castigado, ¿no? Ya está castigado y que no se mueve. Ya está castigado, Quillo. ¿O no está castigado? Sí, sí, sí. Hombre, digo yo. ¿Quién me has castigado? ¿Yo te castigado? ¿Por qué? Tú me has castigado. ¿Qué me vas a hacer? ¡Puta, ama! ¿Tú crees que está bien lo que tú haces? Y se ríe del padre. No hace gracia. Ahora para mí ya no me hace gracia. Ahora el padre no le hace gracia, ¿eh? Es que si lo dejamos que haga lo que quiera, entonces, miren, no sé lo que es mejor. Otra vez corriendo. Oye, pues yo me le pasaría bien, ¿eh? Ahora, este niño tiene una pinta de que se va a abrir la cabeza 20 veces en su vida por corretear. Es una de estas, ve una zancadilla. ¿Usted quiere pa' un castiguito de infinito de lo que llevamos? Pues no es más amor, ¿verdad? Y se con la cara del tío. Puma ya, ¿eh? 55 minutos después, los padres están agotados, pero Miguel no conoce el cansancio en 55 minutos. Es que me agota, me agota psicológicamente y físicamente, pues es que yo no puedo seguir ese ritmo. ¿Eh? Ya está bien, Miguel. 55 minutos. Adiós, Adolmín. Después de 30 minutos acostados, Miguel aún no tiene sueño. Me odio este niño, tiene mucha energía, hermano. Ya está. Está acabado. Te tienes que quedar aquí conmigo. Yo no me duermo. Bueno, no me duermo, claro, es que esta mañana, pero nos quedamos aquí los dos. Voy a estar toda la noche y siempre. Hijo de puta, ¿eh? Miguel, ¿tú te das cuenta lo que tú haces con nosotros? Ya, amor, ya la madre está diciendo, no te aguanto. Y le canta. Cántale ahí. Mi corazón. Ah, tía, el niño quiere que le cante otra, ¿eh? Lleva la paciencia, que se me va. Porque me ponemos una canción, vamos a otra. A otra, cuando tú llevas una hora y media cantando. La madre está ya hasta el coño. Cuando llevas ya dos canciones dicen, a ver si se calla ya el puto niño de los huevos. Venga, niña, más con la música. Calla los de cantón. Hala. Su abuela le da mucho besito. Te lo metes como tú quieras. Yo me voy a dormir ya y te vas a quedar aquí solo sin dormir. Pero me ha costado muchísimo que se durmiera. Guau. Hoy estaba alterado. Es que el niño ese es para apuntarle a fútbol o algo y que corra como un cabrón. Estaba alterado. Se ha rendido. Después de una horita por lo menos, se ha rendido ya. Termina ya. Una hora, ¿eh? Vamos. Muerta. Muerta, agotada. ¿Quieres venir para acá? Con la tabla, mira. Qué malo que eres. Quieres que... Quieres que... Quieres que... Quieres que... Quieres que... Quieres que... Pero si es que... Vamos a ver. Es que ya son y media. Adiós, la garra. Oh, Miguel, la cara de asesino que te acabas de poner. La vida imposible. Mira, la vida imposible. Póngame apeluzes. ¡Muy mal, Miguel! ¿Qué estás haciendo? Toma. Mira. Le ha quitado la tabla a chuparla. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? ¿Eso que lo vas a recoger tú después? ¿No? Sí, va a recogerlo. Me parece a mí que sí, que lo vas a recoger. Sí. Ah, ¿eso que estás haciendo? Parece estupendo. Muy bien, muy bien. Sí. ¡Oh, tía, que hijo de puta, eh! Con lo jodido que es hacer una cama, eh! Que es asqueroso. Ahora, después, ¿cuándo pase un rato, dime el terno? Que el ordenador ya no lo toca. José Ángel. Mónica. Llama a papá. Mira lo que está haciendo este. Adiós, para que lo vea papá. ¿Cuánto guardas eso ahora mismo? Qué cabrón el niño, eh. Que escúchame. Que hasta que no se lo dé, te desmonto la casa, eh. ¿Cuánto guardas eso ahora mismo? El ordenador te olvida, porque le he quitado el ordenador. Toma. Dale tú, dale. No, no. Te ayuda yo. Es un plástico duro, eh. Es un muñeco que duele, eh. Llama a tu padre. Cada vez más loco. Hijo de puta, niño, eh. Me encanta. Está muy bien, está muy bien. O sea, esto es lo que tú piensas hacer, destrozar el cuarto. Te digo. Esto piensas hacer tú. Te digo. Toma, adiós, he festado. El niño tiene madera de básquet. Esto te lo voy a tirar. Te lo voy a tirar a ti. Eso te lo voy a tirar a ti. Mira la puta casa. Más grande que la mía, tú. Inténtalo. No tiene cojones, ¿no? Inténtalo tirarlo. ¿Qué te has hecho, pillón? ¿Qué estás haciendo? Le he quitado el ordenador y mira lo que está haciendo. Para recoger a esto, ¿no? Sí. ¡Oh, la, oh, la! ¿Que no tiene nada más? ¡Oh, la, oh, la, oh! Ya fue bien, ¿vale? ¡Oh, la, oh, la! Ya está bien. ¡Mi viaje! Va el padre corriendo. Y yo que ya sabes, es literalmente una puta lombriz, ¿eh? ¿Cómo le ha faltado dos segundos para tirarse a suro y esconderse? Mira. ¿Ahora qué se hace con esto? ¿Ahora se le dice que lo haga o lo hacemos nosotros? Hago una bolsa de azul y lo tiro tú. Ella, Miguel, salte de ahí. El padre está cansado ya. Me voy. Es que no sé. No tengo ni idea qué hay que hacer ahora. Salte de ahí, ¿vale? Ya es que no puedo más. Yo ya no tengo fuerza. El padre le trata a los cojones. El padre se dio, Orcia. No tengo ganas de nada. Estoy aburrida. Estoy, vamos, deseando de acostarme ya. No tengo ganas de nada. ¿Por qué te queda aquí yo solo? Ponme al cuarto. ¿Oye? ¿O se ha recogido algo? Que eso son piezas, hermano. ¿Ha recogido algo? Es una mierda recoger eso. ¿Está tirando más cosas? ¿Todavía? Hombre, pues me he sentido, la verdad, impotente. Toma, otra vez, otra mutaca. Cuando no se está quieto. Dos hostias le tienes que dar y ya está. Si no tiene más. Hay una cuestión en esta casa y es que se vive por y para lo que Miguel haga. Pero te pasa a ti, te pasa a ti, le pasa a Vanessa, le pasa a Mónica. Estamos tan ocupados. Yo creo que prefiero a Miguelito, ¿eh? Al niño insultón antes que este. Este se desmontó a la casa, da mucho coraje. Cuidados mirando lo que Miguel hace, ¿no? Que no nos damos cuenta que al final Miguel hace con nosotros lo que quiere, ¿no? Entonces ahí empieza el conflicto, en realidad. Mira, mira, de verdad, siempre es ordenador, ¿eh? Deja a tu hermano. Y le pone el pie en la cara. Miguel, para ya. Miguel Ángel. Dejame tranquilo. Hay muchas cosas que se hacen bien y hay muchas cosas que se pueden mejorar. Me acabo de tomar toda la caja del anticonceptivo gracias a este video. Pero si un niño así, en verdad, te da alegría. A ver, tan cabrón no, pero un poquito menos estaría bien. Pero no podemos estar con esta inseguridad. ¿Qué le transmitís a Miguel, por otro lado, de qué hago ahora? ¿Con qué le castigo? Y yo ahora... Es que yo era así, chavales. Yo corría por mi casa, no sé qué, y me lo pasaba súper bien. Entiendo al niño que vea diversión en eso. ¿Lo veo bien? Porque, caña, es alegría, en verdad. ¿Qué hago contigo? Porque si a ti alguien que te tiene que contar lo que tienes que hacer, te lo cuenta en esos términos, tú no te lo crees. Claro. Que no tiran nada más. ¿Ahora qué se hace con esto? ¿Se le dice que lo haga o lo hacemos nosotros? ¿Ahora qué pasa? Hay que cambiar. Yo diría que el niño es un buen deportista, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿eh? Sí, cachondeo. Y yo, tanta energía. Corre, que corre, que corre. Corre fuerte, ¿eh? Corre ligero. Va al padre, se tira al suelo, se mete en la cama. Ese niño tiene madera, ¿eh? Puede tener todo el tiempo castigos. Es decir, todo el tiempo no podemos estar diciéndole que le vamos a castigar. Y luego, una muy importante. Una vez que yo haya llevado a cabo un castigo y le haya puesto el castigo, no lo puedo retirar. Entonces, un castigo tiene que ser o bien que yo le retire algo que le guste, o bien que le ponga algo que no le guste. Vale. Que sea en intensidad igual. Es decir, no le puedo castigar un mes sin piscina, o no le puedo castigar un mes sin ordenador. Pues mi madre lo hacía. Por no haber puesto la mesa. Y tiene que ser lo más próximo, o sea, en tiempo, lo más próximo que podamos a que se haya producido la conducta, la que queremos cambiar. Cuando insultes, ocurre esto. Y si es en el momento que insulta, mucho mejor. Te quiero decir eso. ¡Hija de puta! Por favor. Mira a Miguel Aje. ¡Hija de puta! ¡Miguel Aje! Es que no se le dice a papá. Y se parte el culo el niño. Papá, no te hace nunca daño a ti. Es parte diciendo, madre mía, cuánta humillación. ¿Qué le hace tu daño, papá? Nunca vais a convencer a ningún niño hablando. Los niños se entienden con consecuencias. Y ya está. No hay que darles explicaciones tan largas, no hay que estar encima. Hay que decirle, mira, cuando tú haces esto, pasa. O con violencia. Mi madre, guantazo que me metía, yo aprendía. Pasa esto. Y cuando haces esto otro, pasa esto otro. Y cumplirlo. Y así es como ellos entienden. Esto es lo que tengo que repetir, y esto es lo que tengo que dejar de hacer. Tienes un niño que es activo. Vosotros lo definís muy bien. Sí, tío. Y es un niño que no tolera bien que le digan que no. Que te digan que no es aprender a frustrarte. Frustrarse es bueno. Y frustrarse no es más que... Yo, gracias a Dios, chavales, que en mi casa, cuando era pequeño, al lado tenía un campo de fútbol. Y siempre iba y jugaba con gente desconocida, con mis amigos, y gastaba mi energía ahí. Si yo viviera en un piso donde hay un parque en el quinto coño y demás, ¡buah! La que lo hubiera dado yo a mis padres. La que lo hubiera dado yo a mis padres. Gracias a Dios que me crié en un sitio bueno. Entender que entre lo que yo... salí a la calle y estaba todos los días fuera gastando energía. Si no... quiero y que ocurra lo que yo quiero, ahí o hay tiempo o hay que ganárselo. Y eso es lo que hace que frene la impulsividad de la que vosotros estáis hablando. Eso es lo que yo quiero. Eso es un proceso largo. ¡No suelta que se escapa! ¡No suelto! ¡No suelto! ¡Pago más! ¡Vamos a dormir! Tenemos que entrar también en el tema de dormir. Porque si nos metemos a que él duerma en su cama, tenemos ahí también un periodo intenso de cosas que va a hacer. Ni la noche es fácil, ni el mantenerse firme con las consecuencias es fácil. Pero todo tiene que ver. ¡Vamos al lío, Rocío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos a ver! Ella quiere que el niño sea bueno, ¿eh? ¡Vamos a pegar cosas! Me parece muy bien. Yo creo que lo que más le importa a la madre es dormir sola, con el padre. Muchas gracias, Rocío. A vosotros. Lo que conseguimos, hija. A vosotros. A ver al final. Bueno, mamá, a ver si nos ponen las normas y podemos cumplir los castigos. Primero que hemos decidido... Oye, no confío en ni una mierda, ¿eh? Es que como aquí todo el mundo es muy mayor, ¿tú eres muy mayor, Miguel? ¿Sí? Vamos a aprender a esperar cuando nos dicen papá y mamá o algún hermano. Ahora, no. Te coge la cartulina y te la tira en la cara. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora viene la segunda. Y va a ser cada uno de los tres va a dormir en su habitación. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¡Qué valiente! ¿Y Miguel qué dice? Miguel no. ¿Tú eres capaz de hacerlo? ¿Sí? ¿En tu habitación? ¿Sí? ¿Por qué lo dudo? ¿Sí? ¿Lo vas a hacer? Bueno, pues eso es de ser muy valientes. Y nos queda una cosa más. Todos, todos los días vamos a hacer algo juntos. Cada uno de vosotros, cada día, va a decidir lo que vamos a hacer. Entonces, el día que le toque a Miguel, él dice, yo quiero jugar con todos al fútbol, por ejemplo. ¿Vale? Pues todos tenemos que jugar con el fútbol. Es buen furbito, tío. Para el fútbol. Pero el día que le toque a Mónica y diga, hay que jugar a las cartas, todos jugamos a las cartas. Literalmente, las dos niñas parecen una muerta viviente, hermano, al lado de este chaval, ¿eh? Ni se le escuchan, ni hacen ruido. El niño es... ¿De acuerdo? La locura de la casa, ¿eh? ¿Os parece bien? Sí, sí. Entonces, aprendemos a esperar cuando... La cosa es, ¿cómo ha salido tan bien criar dos niñas? Bueno, una era egoísta, la otra con carache, pero bueno, dentro de lo que cabe, bien educada y el otro no. Nos dicen ahora no. Cada uno duerme en su habitación y todos los días hacemos algo juntos. Y cada día decide uno lo que vamos a hacer. La mujer sería, bueno, la niña, ver tres metros sobre el cielo, todos juntos. Partidas al ordenador, os encantan. Ah, le encanta. Cada uno va a tener todos los días 15... Rocío, explica el sistema de punto, ¿vale? ...partidas que son una barbaridad. A lo largo del día hay que mantener las 15 partidas. Si alguien insulta, si alguien tira o rompe cosas... O si alguien pega, mamá pone un punto aquí y es una partida menos, menos, ¿vale? De forma que al final... El niño yo creo que ni está escuchando, ¿eh? Al final del día no vais a saber cuántas partidas os quedan. Ahora viene una cosa estupenda. Llega la hora de acostarse. Y cada uno se acuesta en su cama. ¿Cuántas partidas se ganan? ¿Te imaginas el niño no es hijo del padre y por eso es diferente? Tremendo giro de historia sería. De ver, entonces tú, lo importante de esto es que cada uno... Ojalá entrar meses al cielo. Ojalá tienes tres y ella tiene que... ¡Ojo! Portate del Ajunto de Andalucía. ...organizar aquí, ¿vale? ¿Y esto qué tienes tú? ¿Una cosa mía? ¿Esto qué no tienes tú? Cuando acabe con Mónica, te atiendo. Mira, Miguel, cuando acabe con Mónica, yo te atiendo. ¿Tú sí quieres? Ya está. Ahora sigues. Sigue, sigue. Lo que yo quiero es que no te pare... ¡Oh, pues niños calmaditos, eh! ...de la actividad. Que no sea el único centro de atención y mucho menos por su comportamiento. Vale. ¿Te has dado cuenta cómo se ha enterado que tiene que esperar? Muy bien. Está esperando muy bien. Venga. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? El niño es inteligente. Contra mejor se porte, antes se va la de Super Nani. ¿Cuatro en raya? ¿Tres en raya? ¿Tres en raya? Venga. ¿Quién va primero? Perdóname que te has interrumpido el trato. ¿Lo tiene que recoger? Sí, ¿no? Pues díselo, dile. Tienes que recoger. El niño lo tiene que recoger. Ya está. Sigue jugando aquí. Tú tienes ahí unos puntos, ¿eh? Los puntos, ¿no? Que luego los vas a poner. Sí, pero lo saco a la otra niña, ¿eh? Entiendo a Miguel Ángel y su enfado, ¿eh? A la hora de las partidas es cuando él se va a enterar de las consecuencias. Y ahora seguid jugando. Juga. Tú ve jugando, que eso se tiene que enterar mamá. No te preocupes. Oh, lo recoge, ¿eh? Ah, porque esto es una partida. El niño inteligente. Hijo puta, ¿eh? ¿Tú una partida? ¿Jugar? Y no importa. ¿Quieres jugar? Mira qué bien. ¿Quieres jugar, Miguel? Mira, pues jugar con mamá. Uy, qué bien. Está como tú quieres, ¿no? Pues ya está. Se lo dice. Cuando ya acabemos aquí, voy contigo. Ajá, qué bien. Ahora cuando acabemos aquí con la hermana, pues yo voy allí a donde tú me has dicho, ¿vale? En ese momento he tenido una sensación de tranquilidad. Por lo menos... En verdad, criar tres niños, ¿eh? Eso es duro, ¿eh? No se ha esperado él. Ha sabido cómo esperarse un poquito. Pero es un buen futuro, ¿eh? Un poquito de suerte de cada uno de ellos te lo dan a ti porque tú la has criado. Cuando eran pequeños. Y bien, bien en el futuro, ¿eh? Buen pensamiento de esta mujer, ¿eh? Un poquito más de paciencia. Veo que las cositas se solucionan y sobre todo sin gritos. Buen pensamiento. Buen pensamiento. Buena decisión, la rubia. ¿Qué es lo que haces? ¡Adiós! Ah, está desmontando la cuna. ¡Cura, César! Adiós, Miguel Ángel, que no vas a dormir más ahí. ¡Hala, ya no hay cuna! Un poquito de penita porque tu bebé crece. Pero hacía falta desmontarla. Al verlo ha ilusionado y quitando los tornillos y tan emocionado, me sentió yo mejor. Venga a guardar la cuna, que ya la cuna no hace falta para nada con tanto niño mayor aquí. Pero que se le vea su cuarto, su cuarto tiene una cama, ¿no? Ha ido a dormir. Me mueve esta noche, ve qué pasa. Nos vamos para allá. Qué valiente vas a hacer, qué mayor, qué estupendo, ya verás, tal. Yo te voy a acompañar, entonces, exactamente igual que está durmiendo contigo en la cama de vuestra, en su cama. ¿Me gusta ponerlo? Eso, vamos. Vamos, muy bien. Uy, qué bien, que nos vamos a dormir. Uy, como un niño tonto. Qué bueno cómo estás abriendo la cama, pero bueno, qué campeón. Yo no voy a dormir. ¿Por qué no, Miguel? Vamos a cantar de momento, venga. Bueno, vamos a cantar. Muy bien. Canta, canta, canta. No dejes de cantar. Ojo, la madre canta bien, pero a mí mi hijo me dice que cante y yo le diría a lo mejor... Claro, le diría yo. Cojo puta como un rockstar, fumo como un rockstar y te canto una canción del puto Duki y me la pela, ¿eh? La verdad, ¿eh? Como el sol y la luna estamos separados, hagamos un eclipse solar tonight. ¿Dónde va ahora? Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Vamos a hacer una cosa. Si él se levanta, tú te tienes que levantar también. Y sigo dando la vuelta a la luna. Popping pill para matar mi duda. Me la pelaría, ¿eh? Vale, vale, vale. Entonces, vamos a ver. Eso, veis. ¿Tú te levantas? Me voy. Yo me voy. Yo me voy. Miguel, yo no voy a leer. Vale, tú quédate callada mientras él no esté acostado. Vale. Si no me voy a hacer el cuento, no me voy a hacer. Pero está cantando, cabeza mierda. No, 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 no. Él ya lo sabe. No se aguanta esa cama tan pequeña tantos kilos, ¿eh? Ya está tumbada. Venga, vamos a empezar el cuento. Blanca Nieve era una niña. Pero eso no es un cuento. Me estás contando una historia ahí por la cara, ¿eh? Guapa. Buenas noches hasta mañana, ¿vale? Muy bien, que buenas noches. Hasta mañana vamos a dormir. ¿Vale, cariño? Venga. Yo le leo un cuento de mi vida. Bueno, este era un niño de 26 años, atractivo, sexy, fuerte, un puto rockstar, ¿sabes? Y le diría un poquito de mi vida. Le diría, hoy toca el primer capítulo de mi vida. Y le contaría un poco. Mañana el segundo. Se ha acostado. Ha dado muchas vueltas. Yo he dicho lo que me ha dicho Rocío. Buenas noches, Miguel, hasta mañana. Se lo he repetido 108 veces. Y cuando el pobre le ha dicho aquí, no, no hay tutía. Y se ha quedado frito. Adiós. Adiós, no haga ruido, no haga ruido. ¡Ferale! ¡Ferale, perdón, Zen, que para ese nivelazo uno agradecido! Y Manta Lobin, y Manta Lobin. Buen nivelazo uno, grande. La madre dice, esta noche triunfo. Oye, mira, el solito en la cama. Él se ha levantado desde el principio. Tú lo has hecho muy bien, te lo has mantenido tranquila. Ajá. No, está feliz solo por eso. Es que las mujeres pensáis lo que pensáis nomás. Te has despertado en tu cama. ¡Qué bueno! Es genial. Adiós. No, el niño ya está activo desde por la mañana, hermano. Mira cómo se destapa. Él ha dormido muy bien porque se ha despertado aquí, que era el objetivo. Y entonces está fenómeno. Voy a la parada del desayuno. ¿Tú cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué va a hacer el desayuno él? Hoy vamos a poner una silla. Rocío le propone a Mónica un nuevo avance en la acostada de Miguel. A ver. Al lado de la cama, ¿vale? Y tú vas a intentar desde la silla dormirte, te quedas con él, pero en la silla. Vale. ¿De acuerdo? No acuesto. No, no, no te acuestas con él. Te quedas así. Estás en la silla y no te acuestas, chocho. Nada. ¿De eso, Miguel? ¿Te lo digo una vez? ¿No? Muy bien. Mira, va su cama. Pues vamos a empezar leyendo un cuento. Un nene grande. ¿Qué bien? Venga. O de tumbes. Muy bien. Vamos a empezar el cuento entonces. Blanca nieve y los siete enanitos. Te paras, te paras. Sí, sí, sí. Te paras. No, porque no te ha tumbado. Oye, para de la noche a la mañana, vaya el cambio más duro, ¿no? Ay, se ríe. Mira, mami, si quieres. Eso es, venga. Sí. Cielos, dijo Blanca nieve. Colorín colorado. Pero, mamá, porque Blanca nieve tenía siete enanitos. ¿Eso significa que las mujeres son un poco viciosas? ¿Cuento se ha acabado? Vale. Le das las buenas noches. Hasta mañana. Sí, pequeño Jimmy. Así son. Bien. Lección aprendida. De eso se trata. El cuento, de que lo vayas entendiendo. Mañana. Buenas noches, Miguel. Hasta mañana, cariño. Me hagas pipí. Adiós. Ya está. Ahora usted ve, tiene energía. Esto es como todo un coche. Como entre más ruedas, más andas, más energía. Buenas noches, María. La madre es un robot. Buenas noches, hasta mañana. Ojo, va Rocío. Le toca, le dice túmbate y le hace caza el niño, ¿eh? Mira, yo al ver que se levantaba y que se acostaba y que se volvió a levantar otra vez y ahora quiero pipí, me desesperaba. La verdad, me desesperaba porque yo no veía el momento en que se fuera a dormir. Y más que nada porque yo hoy no iba a dormir con él. Entonces, la verdad que no veía al final. Pensaba yo que iba a... Bueno, ven, niño, ¿cuánta vuelta da? Me cae un su puta madre. Estaba muchísimo y ya me sentía cansada. Aparte de que ya te duerme cuando lo ves a él que está acostado y sentar en la silla. Te va entrando sueño. Pero, vamos, que no ha sido demasiado. Hijo puto, tío, no para, ¿eh? Yo esperaba... Ay, 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 ya ha muerto, ya ha muerto. A lo mejor iba a tardar un poquito más. Bien. Está querido que no se ha dormido. Tiene que aprender a conseguir sueño sin tocarte a ti. ¿Vale? Buenísima. Yo es que de pequeño cerraba los ojos y me dormía Insta, como a día de hoy. Estamos consiguiéndole hoy. No. Esta tarde Miguel Ángel se vino calladito para el cuarto de la hermana. Vale. Y le dio por pintar con rotulador la mesa. Vi que se venía para acá y no sabía para lo que era. Y me pidió una toallita. Adiós, ¿qué has arrepintido? ¿Te has pintado? No. Adiós, ¿y cómo le ha llegado la pintura a la boca? Vale. Vete ya para allá, ¿no? Vete para allá. Adiós, que la ha pillado. Ah, la ha pillado, se ha hecho el tonto, como diciendo. Voy a hacer que me limpio la boca. Se ha arrepentido, ¿eh? ¿Se quita? Sí. ¿Y para qué viene tú para acá? ¿Y que viene tú para acá? No, porque estaba pasando por aquí y digo, voy a ver. Hijo de puta, ¿cómo disimula, eh? ¿Qué está haciendo mi niño? Papá, a ver si ayudas a Miguel, que es que ha pintado sin querer. ¿Sin querer? La mesa de Mónica. Su excusa es que sin querer. Le estoy con ganas. Me sentí muy contento porque he visto ahí una reacción positiva. Un momento. Al niño se le fue la cabeza, ¿eh? Se ha arrepintido. Ay, José. No, no, no. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Dinero? Como ya se le dijo que no, íbamos a jugar mal. ¿Qué era dinero? Se enfadó. Eso no es derecho, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No hagas eso! Empezó a saltar, a hacer lo que hace otras veces, a saltar por el sofá. Adiós. Y se puso un poquito ahí violento, vamos con las cosas. Me estoy drogando todo. Uy, casi le da la hermana. ¿No lo sabías? El niño está otra vez revoltoso, ¿eh? Este es el día que no está súper nani, ¿eh? ¡Toma! Lo está recogiendo, es lo que pone por medio. La madre no está prendiendo. Se lo carga, se lo carga. Es que es un mono, ¿eh? Tú hoy no juegas al ordenador. Siga haciendo con lo que quieras. ¡Casi le da la cabeza! ¡Ey, tío, 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 puta! Y ahora te lo pongo a la revista. ¿Cómo le dices, hijo puta, con rabia, eh? ¡Toma! Tu revista a la mierda. Tu revista a la mierda, toma. Nene malo, ¿eh? Oye, ador, mi pitón. Otra vez. ¡Oh! ¡Casi se mataba, chaval! Cuidado, mi pitón. ¡No, que era, faltaba matarse! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! Pues a ver, se podía haber vierto la cabeza en 0,1, ¿eh? Y le pega al padre. Le ha salvado la vida al padre, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Todos los mandos, tú. Dame los mandos. A comprar mando universal, ¿eh? Miguel me ha desesperado mucho, me ha desolucionado. Yo pensaba que a lo mejor esa... Te va a dar la cabeza, ¿eh? ...reacción no la iba a tener ya. Y no tan fuerte, y ha sido muy fuerte. ¡No! Me voy a parar. La risa de malo, ¿eh? De pegar. ¡Uy, de pegado, eh! A Dios un cuadro, no me jodas. Conmigo nadie... Conmigo nadie puede, dice. Eso me lo dice, un hermano mío pequeño, y le pego hasta la saciedad. Hasta la fin de su vida. Y ahora vienen las consecuencias. Tú hoy tienes todo en los puntos. O sea, que hoy no juegas al ordenador. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Poco me parece, ¿eh? 17 puntos. No hay partida hoy. Hoy no juega, hoy no puede jugar. Es buenísimo que se enfaden. Le valen las consecuencias. Toma, le pega, le pega. No insulta a nadie. Pero eso, Miguel, lleva eso a tu sitio, anda. Las hermanas nada, ¿eh? Querían educar a la niña, pero... La maletita, cuando la recoges y la lleves, entonces jugamos. Venga. Venga, yo te acompaño, si quieres. Venga. No, no, la llevas tú. ¿La maleta es de quiénes? Pues entonces no juegas. Pues entonces no, mira, ahí se queda. No te rima aquí, no, no. Aquí no se puede jugar hasta que no... ¿Me vas a chivar otra vez de tu hermana? No. Me la ha dado la abuela así. José, repíteles solamente cuando... ¿Has ido con cualquier... Pero el maleta, ¿qué veo esto, hermano? Recojas la maleta, juegas. Miguel, solo cuando recojas la maleta va a jugar, ¿vale? ¿Vuelo? ¿Estás enterado o no? ¿Me has entendido? Ya está, ya está, ya está. Levantaos, levantaos del sofá los dos y los hace otra cosa. ¿Pero qué le va a dar entonces el juguete? Aquí hay más fichas. Va bien, ni golpea, ni tira, ni nada. Va muy bien. Quedaos, no le deis motivo para seguir montando espectáculos. Solamente os mantenéis en que cuando recoja la maleta, entonces juega. Joder, este capítulo está interesante, ¿eh? Miguel, ¿ha recogido la maleta? Miguel, le suda todo tres cipotes. Eh, ha cogido la maleta, ¿eh? Muy bien, ya la está recogiendo. Animadle ahora y le decís, qué bien. ¿Quieres que te acompañe ahora? ¿En serio? Venga. ¿Te acompaña al cuarto para guardarla? Corre, vente. ¡Vamos al cuarto! Buenísima, ¿eh? De hoca a hoca. Cinco. Jugando a la hoca. Eso es huevo yo con mi abuela, ¿sabes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sopla. Quiero tomar un seis, quiero tomar un uno. Sopla. Uno, dos, tres. Si es que, en verdad, el cabrón es gracioso, ¿eh? Toma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Campeón! ¡Es mi abuelo! Bueno, muy bien. Habéis controlado el conflicto de la cartera. Habéis sido capaces de sentarlo y engancharlo en el juego. ¿El perro desde cuando está ahí? Su menés es tu pelo. ¿No lo he dicho en mi vida? ¿Cómo lo de...? No, eso no se tira ahí. Ahora lo recoge. Ahora lo recoge. Ahora lo recoge. Lo tiene que recoger. Lo tiene que recoger. Otra vez te tengo que acompañar. La tenía que acompañar a recoger las cosas, menudo cabrón, ¿eh? Tiene que ir solo, José. Yo te acompaño una vez, Miguel. ¿Tú eres capaz de llevarlo solo o no? Porque tú andes chocando un tío grande. Tú ponte a cenar. Me andes chocando un tío grande. Y dile simplemente que cuando lleve los zapatos a la habitación, cena. Cuando lleve los zapatos a la habitación, entonces cena. Esto está muy bueno, ¿eh? El niño tira un moratón aquí, ¿no? En la frente. Yo lo siento. Y ahora acuérdate de lo que hemos visto en la cena. Ponte a charlar con las niñas. Eso, ¿cómo he ido al cole? Pues a mí me ha ido perfecto. A mí me ha ido perfecto. ¿Y qué ha hecho? Hemos ido al recreo y hemos estado una hora y media. Sí. Cuando recojas los zapatos te atiendo. Cuando tú recojas los zapatos yo te atenderé. Muy bien. Y te mueves, fenomenal. Buenísima. No sé qué yo. Muy bien. Que no pare la cena. Vosotros tranquilamente cenando con las niñas. Yo me lo voy a comer todo. No está bueno. Qué rico está esto. Adiós. Ya he tirado otra vez de nuevo. Mónica, repíteme. Cuando recojas los zapatos te atientas a cenar. Yo soy la que cuento. Este tiempo hemos notado que los niños, la verdad es que han... No, este fin del capítulo ya. Han mejorado bastante, sobre todo el niño. A ver, ha habido trozos cortados, pero bueno. Te sientas, come, desayunas. Es que me voy a de escondite, qué guapo, ¿eh? Se relaja, ve un poco la tele. Yo me crié en una calle donde había un montón de niña y niña. Y entonces jugábamos el escondite entre nosotros. Y yo me la pasaba espectacular, ¿sabes? Me la pasaba de puta madre. Entonces me metía en casa de vecinos míos que ni conocía. Antes no hacía eso. Me tiraba en una rampa. Era continuamente, yun, 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 parecía gemelo, porque no paraba de moverse. A día de hoy, creo que es impensable que un puto niño juegue al escondite. Pensaba que iba a costar mucho más trabajo que Miguel. Se fuera a su habitación, estuviera solo durmiendo. Entonces... ¿Cómo va corriendo? Es que literalmente es un chiste de terremoto. Antes es trabajar, sofogones, trabajar, sofogones. Que no me dejaban hacer las cosas. Y ahora tenemos un rato en que nosotros jugamos, en que ellos me cuentan, me hablan, reconocen las cosas. Ha cambiado el niño, ¿eh? Es diferente. Yo también creo que ella ha dejado de persigir a los niños tanto. Ahora ve a los niños de otro ángulo. Porque antes era un tema de... Es verdad, yo no persigo. Ya dejo a ver qué hacen y si no voy. En los malos momentos le hemos pasado mal, pero después hemos tenido muy buen humor. Anda que no. ¿Cuántas noces se ha llevado la rubia tu mujer de alegría? Que el puto niño duerme en su cuarto. He tenido sin cuerpo en la boca de los nervios. Pero vamos, eso compensa con lo que hemos aprendido. Hemos conseguido nuestra intimidad. Entonces... ¡Ey! Eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Igual. Nos queremos más. Anda, anda la rubia que sonrisa tiene. Y vamos a tener otro niño. Y queremos hacer más niños, porque ya que sabemos controlarlo, pues queremos tener más niños. Otro niño, vamos a empezar. Un poco fuerte me parece a mí ese, la verdad. La tía, todavía el niño, está en la edad de crecimiento y quiere hacer otro. Nada, esa gente son conejos, hermano. Es que te he dicho. Que el capítulo haya empezado diciendo a la tía. Es que quiero que duerma en su cuarto solo. Es que ya no puedo más. Quiero intimidad. Digo, sí, tú quieres intimidad. Tú lo que quieres es que tu marido... Te cuente un cuento. El cuento que tú le cuentas a tu hijo, pero que te cuente otro tu marido. Anda que no. Anda que no te gusta. Vamos a hacerle un conmigo.